Y dices tú de sentimiento Tomando paquitos dentro del momento Como esos whatsapp de cada mañana Otra cosa, no, pero a mí me inspiraban Como ese juego que nunca acaba Como ese sueño que nunca pasa Como te estremecías con mi mirada Como un tonto yo empecé a engancharme Tú como una princesa querías escapar Y yo como un tonto quería enamorarte Y tú no te dejabas, querías escapar Sentíamos el cielo cada vez que nos rozábamos Sin miedo a lo que la vida nos deparara Como aquel día que fui por las ventanas Fingíamos que trabajábamos hasta la madrugada Te iba contando las canciones que yo te cantaba Como un tonto yo empecé a engancharme Tú como una princesa querías escapar Y yo como un tonto quería enamorarte Y tú no te dejabas, querías escapar Como una princesa querías escapar Como un niño que mendiga, cariño Te juro, cariño, que no te voy a mendigar Sé que es muy fácil dejarse amar Y luego si te he visto Nananana, nanadena Nananana, nananana, nanadena Como un tonto yo empecé a engancharme Tú como una princesa querías escapar Y yo como un tonto quería enamorarte Y tú no te dejabas que harías escapar